Y vamos resolviendo poquito a poco. Bueno, ya estamos grabando. Buenos días a todas y todos. Primero sobre la tarea que estamos evaluando que hay algunas presentaciones que no tienen acceso. Digamos que la idea de hacerlo con una herramienta en la nube, pues era un poco como preparar lo que vamos a ver ahora, que es todo el tema de localización de los datos y de los propios sistemas de información. Y bueno, pues a la hora de compartir una presentación en la nube, pues tenemos que tomar en cuenta cómo la vamos a compartir. No es tan sencillo como copiar la dirección, la URL de la página y mandársela a otra persona, sino que existe una serie de permisos que se tienen que conceder a las personas a las que yo le comparto o en general a toda la presentación. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, les voy a explicar en un pispas. En este momento ya deberían estar viendo mi pantalla, ¿verdad? Por ejemplo, la presentación que yo tengo preparada para el día de hoy, que es esta, tema 4. Cuando le pulso yo, si yo agarro aquí y les comparto esta URL así directamente, ustedes al entrar en el enlace van a decir, les va a salir una pantalla que dice algo como esto. Por ejemplo, aquí, yo le doy a este de ti en salud ambiental y me dice necesitas acceso. ¿Qué significa? Que el autor me ha compartido o yo le robé de alguna manera el enlace, pero no me ha dado permiso de entrar a su presentación. ¿Qué debo hacer? Bueno, pues aquí en la presentación, en el botón de compartir, no es tan fácil como copiar la URL. Tengo que darle al botón de compartir y aquí sale un dialoguito y yo puedo tener dos opciones de compartir. Una, digamos, grano fino, donde yo puedo ir seleccionando a personas en particular con sus direcciones de correo. Por ejemplo, a Sonia. Agarro a Sonia y digo qué rol o qué permisos va a tener para acceder a mi presentación. Lector, que es como yo estaba viendo las presentaciones de otros compañeros, compañeras, que es que simplemente puedo ver la presentación, puedo presentarla, puedo sacarle una copia, pero no puedo editar el original, ¿ok? El comentador, que sirve para que tú puedas agregar comentarios, puedas seleccionar un texto o una imagen y decir, mira, aquí me parece que deberías cambiarlo por esto y esto y esto, ya está. Y editor, que es que sí, que yo tenga permisos para hacer colaborar en la presentación y pueda editarla, pueda cambiarla, ¿de acuerdo? Esa sería la primera opción. La otra opción, menos complicada, pero también un poquito más peligrosilla, ¿verdad? Es que yo pueda obtener un enlace, yo puedo darle aquí a copiar el enlace, pero solo aquellas personas, si yo le copio el enlace, solo las personas que yo haya añadido tienen acceso. Si yo quiero que cualquier persona en el mundo pueda tener acceso a la presentación, tengo que darle este botoncito, bueno, este enlace azul que pone cambiar a cualquier persona con el enlace. Y ahora, una vez que yo active esa modalidad de que cualquier persona con el enlace pueda acceder, tengo que elegir de qué manera cualquier persona con el enlace va a poder entrar. Igual, como lector, como comentador o como editor, yo puedo hacer una presentación pública, editable por el mundo mundial que tenga el enlace para entrar a ella, ¿ok? Lo normal, lo típico, es que yo le active, que cualquier persona con el enlace pueda entrar, que tenga rol de lector y que yo manualmente le agregue a algunas personas como editoras. ¿Sí? Eso podría ser lo más típico cuando estamos haciendo una presentación así en colaboración. ¿De acuerdo? Entonces, todas las personas que quieran compartirme la presentación, si no es mucha molestia, no lo hagan así si gustan, ¿verdad? Si no quieren, o le dan a copiar o me ponen el enlace como cualquier persona como lectora, o bien, vamos como lo hacíamos anteriormente, aquí, compartir normal, y me dan acceso a mí, mi correo electrónico de gmail es cadejo.gmail.com ¿Sí? Me dan acceso de lector y listo. ¿De acuerdo? De todas maneras, si el día que vayamos ya solamente es ir a revisar cada presentación, ustedes la van a hacer aquí con los demás compañeros y compañeras, ¿verdad? Entonces, si, solo para que quede constancia, pues ahí yo les voy revisando una por una y les digo, ya en un mensajito les mando a cada uno diciendo, bueno, me falta que por favor que la compartan y ya está. ¿De acuerdo? Por eso no se preocupen. No sé si tienen alguna duda con esto. ¿Todo bien? Sí. Vaya. Solo voy a hacer una cosilla por acá. Bueno, dentro de un minuto ya voy a revisar la asistencia. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Es muy difícil que hoy terminemos de ver todas las presentaciones de ustedes, porque es, por demás, que cada uno va a tardar cinco minutos, o diez, o así, ¿verdad? Entonces, si no les parece mal, voy a empezar yo con la presentación del día de hoy, que es esa que están viendo ahí en la pantalla. Vamos a ver temas de virtualización y de nube. Un poco sus conceptos y por qué es importante que ustedes comprendan o conozcan esos conceptos cuando estamos hablando de sistemas de información en salud. Y luego hacemos una, bueno, si lo podemos hacer por voluntarios o si no, pues hacemos una ordenación ahí de quien quiere presentar y los que no den tiempo, pues los dejamos para la semana que viene. Esta tarea que ustedes han hecho, pues tiene un valor de participación como si hubiéramos trabajado en el foro de la semana anterior, este foro de la semana presente y el foro de la siguiente, ¿ok? Porque ya que hicieron el esfuerzo de hacer una presentación, una investigación, pues que no tuviera mayor relevancia en puntos, pues me parecía un poco feo. Así que va a valer como tres foros. Y los foros, pues los dejamos un poquito como para conversar. De hecho, aprovecho la oportunidad porque hubo una pregunta que hizo, aquí lo tengo, hizo Harold, sobre, y me pareció chiva para poderla conversar entre todos acá. Él preguntó si es lo mismo el sistema binario que los bits. Y bueno, sí, efectivamente, un bit no es más que un elemento del sistema binario. Un bit es un cero o un uno. Así que, efectivamente, bit y binario es prácticamente una equivalencia. Y sobre la posibilidad de utilizar el sistema binario en la neurología. Es una pregunta estupenda y realmente creo que, no sé a quién le tocó el tema de la neurología, creo. En la transferencia mental, sobre todo, y en la simulación cerebral, otros dos compañeros, probablemente lo toquen. Pero, en cualquier caso, cuando hablamos de un pulso electromagnético a nivel neuronal, no estamos hablando de un sistema discreto. Un sistema discreto es un sistema que tiene valores exactos. En el mundo binario, en el mundo de la computación, aunque ciertamente no estamos hablando de valores eléctricos perfectos, sino que hay umbrales en la naturaleza. Y mucho más, cuando estamos hablando de una neurona, estamos hablando de neurotransmisores que están cargados positiva, negativamente, y que al acumularse al final del axón, llegan a un nivel de potencial suficiente como para disparar el pulso. Un impulso. Y estamos hablando de 70 milivoltios, o sea, no es una nada, ¿verdad? Pero, como podemos ver en el gráfico, hay un umbral que tiene que superarse para disparar el pulso. Si el umbral no se supera, el pulso no se dispara. Desde el punto de vista de la comunicación entre neuronas, aparentemente estaríamos hablando de un sistema binario. O hay pulso o no lo hay. Internamente no funciona así. Hay todo una... Es continua la gráfica de eléctrica, exactamente igual que cualquier otra cosa de la naturaleza. Porque son sistemas analógicos por naturaleza, no son sistemas digitales o discretos. ¿De acuerdo? Entonces, el punto aquí, cuando estamos intentando conectar neuronas, cerebros, con sistemas digitales, definitivamente lo más difícil es poder detectar individualmente los pulsos que generan las neuronas, o la carga que tienen las neuronas, para llegar a comunicarse con sistemas digitales. Que efectivamente lo que van a entender es si hubo un pulso o no hubo un pulso. ¿De acuerdo? En este momento, de hecho, bueno, tanto el sistema de defensa de Estados Unidos, DARPA, como algunas empresas, sobre todo Neuralink, una de las spin-offs de Elon Musk, están trabajando bastante duro para intentar crear ese tipo de puentes. Entonces, digamos, con el propósito más claro o más evidente es poder ayudar a las personas que tienen problemas neurológicos, sobre todo de comunicación en la espina dorsal, por ejemplo, gente que perdió su movilidad, apléjicos, para que puedan volver a recuperar esa capacidad. Pero, por supuesto, es muy difícil llegar al nivel de miniaturización que se requiere para poder detectar un pulso individual de una neurona. Entonces, ahora mismo, bueno, hay vídeos de lo que habían logrado, que no es poca cosa, realmente bastante interesante, pero ellos logran detectar pulsos agrupados de conjuntos de neuronas, de circuitos de neuronas y eventualmente eso no es suficiente para llegar al nivel de interfaz que se requiere. Pero esto que estamos viendo está avanzando de manera increíble, sobre todo porque ya empieza la colocación de los puentes, que no son más que agujitas súper finísimas, ya la hace un robot y, por supuesto, tiene mucha más precisión que la que tenía un humano. Pero falta mucho, falta mucho, definitivamente. Pero en 10 o 20 años estoy seguro que el cerebro humano podrá ser conectado a una máquina y podrá haber un diálogo entre ellos. Algo, ciencia ficción total, pero seguro que se consigue. Gracias, ingeniero. Bueno, con muchísimo gusto y muchísimas gracias por la pregunta en el foro, de verdad. Te agradezco. Bueno, ok. Entonces pasamos. Solo voy a hacer un minutillo, voy a pasar lista. A ver, estamos todos por aquí. Yo creo que sí. Un segundito nada más. Que si no después me regañan. ¿Qué hice? Voy a ponerlo por acá. Toque nada más. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15. A ver si. 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 No. A ver si. 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 usamos. A ver si. 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 Y que se abra una ventana. Eso también es algo que es responsable del sistema operativo, pero se parece mucho a lo que hace una aplicación. ¿De acuerdo? Todo eso eventualmente es lo que funciona cuando yo tengo una computadora o un teléfono inteligente y en principio no me podría poder salir de ahí, pero sucede algo en el mundo actual. Estamos haciendo un uso eficiente de toda la capacidad que tiene nuestro hardware. Nosotros llegamos y eso es algo que les ruego que tengan ustedes mucha sensatez, porque es facilísimo caer en una espiral consumista con los equipos informáticos, igual que con los carros y con otras cosas. Pero cada vez que tenemos que ir a comprar un equipo, sobre todo si tenemos algo de plata, la tendencia es me voy a comprar el último Galaxy, me voy a comprar una computadora que es súper fastuosa. Y en realidad uno tiene que pensar realmente qué vas a hacer con ese equipo. Le vas a sacar el provecho a lo que vale ese hardware que estás comprando y ahora ya no tanto solo el hardware, sino también el software. Por ejemplo, un teléfono, no puedes pensar en ese teléfono y en cambiarle el sistema operativo. Eso no está al alcance de un usuario, no está previsto. En una computadora sí. Entonces tú compras el teléfono y el sistema operativo ya todo pegado. Pero en una computadora tú eventualmente puedes cambiar eso. Y la cuestión es si toda esa CPU, toda esa memoria RAM, todo ese disco duro que estás comprando lo vas a usar. Vale la pena. Entonces, bien importante, recomendación por favor, que piensen bien hasta qué punto vale cada dólar que ustedes inviertan en un nuevo equipo informático. La realidad es que hoy en día, sobre todo cuando hablamos de servidores, que son los que soportan los sistemas de información, en general el uso del hardware es de un 20%. O sea, que prácticamente estamos desperdiciando, entre comillas, el otro 80%. Nosotros como informáticos, cuando desarrollamos un sistema, definitivamente no queremos un sistema que esté justito. Necesitamos cierta holgura para que cuando incremente el número de personas que están trabajando con el sistema, que sucede de vez en cuando en el día, sobre todo hay horas pico siempre a la hora de usar los sistemas, pues no haya limitaciones, no haya pantallas que digan vuelva después porque ahorita el sistema está saturado, claramente. Pero la realidad es que tenemos sistemas que utilizan a lo largo del tiempo solo el 20% de la capacidad del hardware. Y no estamos hablando solamente de un desperdicio de las capacidades de esa máquina, sino también de un gasto de energía eléctrica. Nomás encendemos la computadora o el teléfono estamos gastando energía. Y todo eso, pues al final de cuentas, incluso desde un punto de vista medioambiental, lo llamamos huella de carbono. Bueno, para generar esa energía, en un porcentaje altísimo, tristemente, hemos utilizado fuentes no renovables. Así que también hay un grado de responsabilidad medioambiental cuando estamos subutilizando los equipos informáticos que tenemos. Y como les decía, pues en los servidores eso es todavía más notable. Pero los servidores no son equipos que podamos, digamos, ajustar demasiado, como les explicaba anteriormente. Bueno, es importante lo que les contaba con los sistemas. Normalmente nosotros no instalamos un sistema de información, por ejemplo, un expediente clínico electrónico en una computadora. La computadora no es más que un cliente de un sistema que está instalado en un servidor. Sistemas hay de muchos tipos, cliente de servidor, sistemas web. Pero en general todos están en un servidor como tal. Y uno puede decir, bueno, pues si tienes un servidor que está subutilizado, instala más sistemas en el mismo servidor. O sea, no tengas un servidor por sistema, sino que agarra un servidor y le metes todos los sistemas que puedas en ese server. Eso es posible. Pero para que pueda suceder, tiene que darse algo que en la realidad no es tan frecuente. Y es que todos los sistemas que tú quieras instalar en el servidor estén basados o utilicen exactamente la misma infraestructura. ¿Ok? Cuando hablamos de infraestructura, estamos hablando del gestor de base de datos, o sea, donde se almacena la información. Estamos hablando de la aplicación que genera, por ejemplo, en un sistema web, las páginas para que las personas puedan utilizar el sistema. Cada sistema eventualmente está hecho sobre diferente infraestructura y entonces puede que eso no sea posible. ¿De acuerdo? En muy pocos casos, en mi experiencia profesional, eso es posible. Requiere, por ejemplo, que se tome una decisión en determinado momento, ¿verdad? A partir de ese momento, en tal institución, pues solo se utiliza el gestor de base de datos llamado PP, el servidor web llamado tal, versiones esta, esta y esta. Y todos los sistemas tienen que adaptarse a esa infraestructura. Eso tiene un costo enorme. Enorme, 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 porque hay que reprogramarlos prácticamente. Todos los sistemas cuando queremos estandarizar su infraestructura. Luego, con los sistemas de información, pues, en los últimos tiempos, lo que se ha ido haciendo es aislando, digamos, la conexión con la infraestructura. Y pudiendo mantener la parte más próxima al usuario, estable, sin tenerla que tocar y solo cambiando la parte que se conecta con la base de datos, la parte que se conecta con la web, etc. De tal manera que se pueda reutilizar y hacer una migración de infraestructura de lo más fácil posible. Pero, bueno, eso, como les digo, es bastante ideal. Al final, lo que normalmente se tiene es una especie de ensalada de sistemas y tienes que intentar que todos funcionen al mismo tiempo, pero no en el mismo WACAL. Eso es así. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues, que si al final tenemos servidores dedicados a cada sistema, pues, cuando uno de los sistemas no está trabajando, pues, está consumiendo energía sin hacer nada de provecho. Pero no puedo hacer nada al respecto. El servidor siempre tiene que estar preparado para poder hacer su función, su trabajo. Y no son equipos, por tanto, que tengan un modo de ahorro de energía. Yo en mi computadora me voy de aquí y ella se da cuenta que yo he dejado de trabajar porque ya no muevo el ratón, no estoy tocando el teclado. Y ella solita se queda en modo de ahorro de energía. Y es que bien, pero eso no funciona así en un servidor. Los servidores siempre están encendidos a toda pastilla. Por si en ese momento hay un aluvión de gente queriendo usar el sistema que tienen instalado. ¿De acuerdo? Y, bueno, otra cosa que puede pasar cuando tenemos varios sistemas en el mismo servidor es que comparten los recursos. Y pelean por ellos. Entonces, ¿qué pasa? A mí me ha pasado en varias ocasiones. Entonces, tenemos un sistema que achivo porque tenemos dos o tres sistemas en el mismo servidor y nos hemos ahorrado algo de plata. Sí, pero cuando uno de los sistemas empieza a generar mucha demanda, los otros dos sistemas se ven ralentizados. Eso es normal. Hay una competición por los recursos y, por tanto, algunos ganan, otros pierden. O todos pierden, que es lo normal. ¿De acuerdo? El gestor de base de datos intenta repartir para todos por igual. Y, de repente, eso nos pasaba, por ejemplo, con el sistema de morbiomortalidad. Una persona, a saber en dónde del país, tiraba un reporte, quería sacar un consolidado de las, por diagnósticos del CIE-10, los 10 diagnósticos de toda la región oriente. Y cuando el CIE-MOU se ponía a calcular esas cosas, que es barrer absolutamente todos los registros diarios de consulta de todo el país, seleccionando cuáles son de oriente y sacando cada código y haciendo el cálculo, todos los demás usuarios del CIE-MOU a nivel nacional, inclusive los digitadores que estaban inscribiendo ahí los registros, veían que el sistema se caía. Entonces, incluso dentro de los mismos sistemas, pues hay colisiones de intereses. Así que cuando un sistema tiene problemas en el mismo servidor, se caen todos. ¿Qué soluciones hay desde el punto de vista informático para que eso no suceda así? Como les decía, tenemos dos situaciones. Por un lado, que tenemos hardware holgado, hardware que tenemos de sobra. Y por otro lado, sistemas que se pelean por recursos. Entonces, la idea es virtualizar. La virtualización no es más que un software que simula ser hardware. Así, literalmente. Entonces, si tenemos mucho hardware, lo que hacemos es instalarle ese software. Y con ese software le decimos a los sistemas, aquí tienes un servidor para ti solito. Cuando en realidad no es un servidor real, es un servidor simulado. ¿Ok? Es un hardware virtual. El nombre que se le da a ese software que simula ser hardware es hipervisor. ¿De acuerdo? Y lo que se hace, ese hipervisor, es un software, la verdad es que es súper sofisticado. Lo que hace es administrar todos los recursos de hardware que tiene el servidor físico y repartirlos. Entonces, por ejemplo, yo tengo una computadora que tiene 20 núcleos. Bueno, pues le voy a dar al hipervisor, por supuesto, le tengo que dar un pedacito para que él trabaje. Entonces, digo, bueno, de los 20 núcleos que tengo de la compu, del servidor, por supuesto, le voy a dar dos núcleos al hipervisor para que haga su trabajillo. Bueno, ¿cuántos núcleos me quedan? 18. Muy bien, pues entonces puedo hacer tantas máquinas virtuales como yo quiera, pero a esas máquinas les puedo asignar una parte de esos 18 que me quedan libres. Entonces, puedo poner, por ejemplo, tres máquinas virtuales, cada una con seis núcleos. Lo mismo con la RAM, lo mismo con el disco duro, ¿ok? El hipervisor se encarga de que yo le pueda dar un pedacito del hardware físico a cada una de ellas. Y, por supuesto, hay algo súper crítico, importantísimo, que garantizan los hipervisores. Cuestión de seguridad informática. Lo que tiene un sistema instalado en una máquina virtual no puede ver lo que esté en la otra máquina, ¿ok? A nivel de memoria. Si tú quieres conectar sistemas que estén en el mismo servidor físico, pero en diferentes máquinas virtuales, tienes que establecer algún tipo de comunicación entre los sistemas al más alto nivel. No puedes intentar acceder a la memoria de la otra máquina virtual directamente, ¿ok? Eso te lo garantiza el hipervisor. Y, por supuesto, tampoco el hipervisor deja que le accedan a su memoria. Cada quien está en su pedacito de la memoria del servidor físico. Eso sí, cuando yo tengo una máquina virtual, ni modo. Le tengo que instalar todito, como si fuera una máquina real. Sistema operativo, aplicaciones, infraestructura, todo. ¿Ok? Hay una modalidad relativamente reciente, que es la que les pongo ahí como nota al pie, que son los contenedores. ¿Ok? No se los quiero explicar porque si no les lío demasiado, pero los contenedores es otra solución de virtualización que en lugar de creer que tienen el hardware para sí mismos, un hardware virtual, lo que hacen es compartir algunos recursos del sistema operativo. ¿Ok? Pero se lo pongo para que sepan que existe, pero no como para liarles demasiado con eso. Muy bien. Viéndolo un poquito gráfico, que es más fácil, la arquitectura tradicional de un servidor, pues, será así. La máquina física, ¿verdad? La que yo puedo tocar por encima del sistema operativo y por encima de las aplicaciones y su infraestructura. En el caso de un servidor virtualizado, el hipervisor es esta capa grande, celeste, la capa de virtualización. Y luego yo tengo como cubitos, ¿verdad? Las máquinas virtuales que tienen cada una su sistema operativo y sus aplicaciones. ¿Ok? Para estas máquinas cubitos, ellas se creen que están en un servidor real. Para ellas es, estamos en un servidor real, yo tengo mi tarjeta de red, tengo mi memoria, tengo mi CPU, tengo mi disco duro. Y piensan que viven ellas en un servidor físico, pero la realidad es bien distinta. Viven en un servidor virtual. ¿Con eso qué conseguimos? Bueno, pues, obviamente, optimizar mucho nuestra disponibilidad de hardware, ¿verdad? Pero vamos a ver. Primero veamos las ventajas para verlo todo bonito, aunque no todo es tan precioso. Entonces, por supuesto, aprovechamos mucho mejor el hardware y consumimos mucha menos energía. ¿Ok? Eso se nota mucho. No es lo mismo que tú tengas un servidor grandote con servidores virtuales repartidos a que tú por cada sistema tengas un servidor dedicado. ¿Ok? Desde el punto de vista del espacio físico que necesita un servidor, que no se le hace en una computadora, sino una máquina gorda, enorme, torreón. Un servidor necesariamente tiene hardware redundante, es decir, doble fuente de alimentación como mínimo, ventilación extraordinaria. Todo eso es así porque si se funde una de ellas, no se cae el sistema, sino que te da tiempo a ir a buscar un repuesto y el sistema sigue aguantando con una fuente o con un par de ventiladores, etc. Entonces, todo eso redundante ocupa espacio. Al no tenerlo para cada sistema y tenerlo solo para el servidor físico que hemos virtualizado, pues se ahorra obviamente mucho espacio y mucha energía. ¿Verdad? Y tenemos la misma capacidad de redundancia en principio. La ventaja de eso, además, es que yo puedo tener alta disponibilidad y redundancia. ¿Y eso qué quiere decir cada uno de esos conceptos? Yo puedo sacarle una foto, una copia a un sistema que tengo virtualizado. ¿Ok? Porque al final de cuentas todo es software. Entonces, yo agarro un sistema virtual, le saco, se llama así, snapshot. Le saco un snapshot, una copia, ¡pap! En ese momento, yo sé que en ese momento el sistema estaba funcionando perfectamente con su base de datos, con sus datos, etc. Y lo guardo. Yo puedo volver a levantar otro sistema a partir de ese snapshot en menos de dos minutos. Como mucho. ¿Qué quiere decir eso? Que si mi sistema es suficientemente, digamos, astuto o está bien configurado como para que yo pueda repartir la carga entre diferentes servidores, pues yo puedo levantar más snapshots, más servidores virtuales para el mismo sistema y balanceo la carga que tiene mi sistema entre varios. ¿Ok? Entonces, eso está súper lindo. Yo puedo tener un sistema que tenga alta disponibilidad en ese sentido. Igual, si resulta que una de las máquinas se me cae por algún motivo, si los sistemas no son perfectos, todos tienen problemas. De repente uno se arruina, ¿sí? Se queda trabado. Bueno, pues yo puedo tener otro y todos los usuarios del sistema los puedo pasar al otro servidor virtual y siguen trabajando como si nada. No es fácil hacer eso. ¿Ok? Porque obviamente los datos de uno quedan anticuados y la gente sigue trabajando en el otro y luego tengo que ver cómo la sincronizo. De sencillo no tiene nada, pero potencialmente lo puedo hacer. ¿Ok? Entonces yo puedo hacer replicación y por supuesto restaurar el estado original de los sistemas. Eso es algo que con la virtualización se hace de manera prácticamente, si no instantánea, en minutos. Si esto fuera con servidores físicos, a mí me tocaría agarrar un servidor que tengo por ahí guardadito por si acaso, instalarle en ese momento el sistema operativo, instalarle toda la infraestructura, gestor de base de datos, gestor de aplicaciones, instalar el sistema, pasarle un backup de los datos y conectarlo a la red. Todo eso tarda horas, ¿sí? Horas. Con una máquina virtual lo puedo hacer en minutos. ¿Ok? Y la ventaja también que tenemos es de independencia del hardware. Es decir, las máquinas virtuales utilizan un hardware genérico que es ofrecido por el hipervisor y funcionan perfectamente, no importa qué sistema operativo tengan debajo. ¿Ok? Entonces yo puedo tener un servidor con Linux sin ningún problema o con Unix. Yo les pongo el hipervisor llamado X. ¿Ok? Lo que sea. No importa aquí las marcas. Y si yo tengo otro servidor con otro sistema operativo, pero con el mismo hipervisor, yo puedo llevarme una máquina virtual de uno al otro y nadie se va a dar cuenta de nada. ¿De acuerdo? Eso está muy bien. Porque si yo no tengo problemas con qué servidores de marca tal y entonces no tengo el driver para que funcione tal controladora de disco, eso antiguamente era verdaderamente una gran dificultad, sobre todo para quienes utilizamos software libre. ¿De acuerdo? Quienes pagan licencias de sistemas operativos privativos, pues dan por sentado que con el platal que pagan por esas licencias, pues tienen garantizada la compatibilidad. No es cierto. No es cierto. Eso se lo puedo garantizar. Definitivamente no es cierto. Pero uno, digamos que puede partir de ese supuesto. Con software libre y gratuito, pues uno se arriesga a que el servidor que compró no sea 100% compatible en todo, ¿verdad? Pero en general sí lo es. En mi experiencia, vale la pena hacerlo. Con software libre, no hay ningún problema. Los inconvenientes. Bueno, el problema es que falle el anfitrión. Si se traba el hipervisor o si se traba la máquina real, ¿qué pasa? Pues se cae todo. Así, todo el castillo de naipes tan lindo que habíamos montado de máquinas virtuales y todo, precioso. De repente, pat, catacrack. Tienes, en lugar de un sistema, tienes 10 caídos. ¿Sí? Eso pasa. No es muy frecuente, pero definitivamente pasa. Por eso normalmente cuando se quiere tener alta disponibilidad y redundancia, tienes los sistemas no solamente repartidos entre varias máquinas virtuales, sino que tienes varios servidores físicos virtualizados. De tal manera que el fallo de un servidor físico no te afecte a los demás sistemas. ¿Ok? Los balanceas entre varias máquinas virtuales que están ubicadas en varios servidores físicos. Es doble redundancia. Por supuesto, los hipervisores no trabajan sin nada, no trabajan en el aire. Necesitas darle algo de RAM, necesitas darle algo de disco duro, necesitas darle algo de CPU para que hagan su trabajo de gestión. Entonces, consumen algo de hardware necesariamente. Pero en la realidad, hoy en día, eso ya no es un inconveniente porque el hardware es muy, 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 muy barato. Muy barato. Comprar un servidor con 24 núcleos o comprar un servidor con 28, la diferencia de precio es irrisoria. Y en esos cuatro núcleos extra que compraste, le montas, se los das al hipervisor. ¿De acuerdo? Estamos hablando de equipos también caros, ¿verdad? No estamos hablando de mil dólares, estamos hablando de que un servidor puede costar 10, 15, 20, 30. O sea, son máquinas verdaderamente caras y súper grandes. Desde el punto de vista de capacidades. En nadie, o sea, esto de manejar máquinas virtuales, perdón que se me fue una tilde y ceo, definitivamente no es algo que esté al acceso de cualquiera. En general, en general, porque realmente instalar, por ejemplo, VirtualBox, que es un sistema de virtualización bien común, lo podéis hacer cualquiera. Pero realmente sí, cualquiera. Te bajas la aplicación VirtualBox, le das doble clic, setup.exe en Windows o le das doble clic en el paquete en Linux o el DMG en Mac y esa cosa inmediatamente. Ya tienes un hipervisor ahí y le puedes instalar un sistema operativo ahí para jugar, instalarle otra cosa y entonces dentro de Linux tienes Windows, dentro de Windows tienes Linux. Así, súper sencillísimo. Realmente no es algo que a cualquiera le apetezca hacerlo, pero en este momento ya no es algo que digas tú, ah, tienes que ser ahí como de la NASA para poder instalar un hipervisor, instalar software virtualizado, nada, nada de eso. Ahora mismo ya se puede hacer. Pero para darle soporte y para poder configurar eso de manera más profesional o para que sirva para sistemas de información con bastante demanda, sí ya requiere un poquito más de conocimiento. En el caso de los hipervisores libres, pues todo ese conocimiento está en Internet. Sí, en el caso de los hipervisores privativos, pues hace falta llevar una serie de certificaciones que cuestan miles de dólares. Pero la cosa es que hay que saber manejarlo para sacarle buen provecho. Y lo que veíamos como ventaja desde el punto de vista de la genericidad del hardware, a veces se convierte en un inconveniente, porque hay algún software que necesariamente tiene que hablar con hardware especializado. Por ejemplo, los software o los servidores que se dedican a la gestión de pruebas de laboratorio, pues tienen una serie de tarjetas que están hechas a propósito de la máquina, del robot que procesa las pruebas. Entonces, no puedes instalarlo virtualizado. Ese sistema que gestiona las pruebas de laboratorio tiene que hablar con las tarjetas, con el hardware especializado de la máquina de laboratorial. Y ahí no vale la virtualización. Entonces hay que hacer un pequeño análisis antes de tirarse a ese río. El punto más crítico aquí, o por lo menos lo que acaba cambiando un poco la película, es que, ya sea virtualizado o no, alguien tiene que asumir la responsabilidad. ¿De acuerdo? Y ese alguien siempre es la gente de informática, que son los malos de la película siempre. ¿Ok? Si alguien tiene la culpa, el de informático. Y si en general siempre nos toca hacer un papel un poquito ahí feo, honestamente, de ser los malos de la película, que todo lo que pase en los sistemas, pues es culpa de uno. Y en alguna medida, pues sí, efectivamente lo es. Lo que pasa es que incluso en el sector público, pues te toca aguantar con auditorías de la corte de cuentas o de auditoría interna. Y eventualmente uno dice, bueno, pero para todos, los pocos recursos que me dan, el esfuerzo que me cuesta. Y encima me piden explicaciones y me llaman a cuentas y tal. Es demasiada responsabilidad manejar todo esto. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para evitar tener tanta responsabilidad sobre la administración de la infraestructura? Y que otro se encargue, ¿sí? Pues eso es súper común. Se trata de pasar la papa caliente a alguien más. ¿Ok? ¿Eso es posible? Sí. Bajo ciertos supuestos. Y por supuesto no es gratis. Pero la nube. ¿Sí? ¿Qué pasa con la nube? ¿Cómo funciona este asunto? Bueno, pues la nube se trata de aprovechar esos conceptos de la virtualización y pensar o aprovecharnos que eventualmente nuestra institución, nuestro establecimiento de salud, está conectado full a internet. ¿Ok? ¿Qué sucede en ese caso? Bueno, pues yo puedo hacer que todos mis sistemas, todos mis servicios, todos mis servidores, en lugar de estar ahí y de verlos con los ojos y acariciarlos y decirles, hoy no te arruines, por favor, quiero tener el día tranquilo. Le paso la papa a un proveedor que está por ahí. Y yo accedo a mis sistemas, a mis servicios, a mis servidores en internet. ¿Ok? ¿Ok? Esa definición es la definición formal de lo que es el cloud o la nube. ¿Ok? Es un modelo tecnológico que permite el acceso ubicuo desde cualquier lugar, conectado. ¿Ok? Que se adapte a la necesidad y bajo demanda en red. Siempre tenemos aquí el tema de telecomunicaciones como un elemento crítico, ya van a ver qué tan crítico es. A un conjunto compartido de recursos de computación configurables. O sea, yo cuando contrato servicios en la nube, yo contrato lo que yo quiero. ¿Qué capacidad, qué servidores, qué aplicaciones me lo van a dar a mi gusto? ¿Ok? Por supuesto, lo más interesante de los modelos en la nube es que eso lo puedo cambiar yo de manera rápida, muy dinámica. Y lo vamos a ver ahora dentro de un momento. Y lo puedo hacer de manera muy sencilla, ¿no? Es como que yo me vaya a un fichero de texto así en plan matrix y me ponga a tocar, ahora quiero cinco núcleos y en eso. No, lo voy a hacer todo con unas pantallitas súper lindas, unos tiradorcitos, donde yo digo ahora donde tenía cuatro tengo ocho. Ahora no, adáptate a la demanda, ahora no, ahora lo quiero configurar yo manualmente. Todo eso está facilísimo. ¿Ok? En la nube todo en ese sentido es muy fácil. ¿Qué queremos? Por supuesto, lo que nosotros necesitamos en primer lugar es que la infraestructura cueste menos. ¿Es posible hacer que el costo sea más bajo si yo contrato un tercer proveedor de servicios en la nube? Hay que calcularlo, ¿ok? No siempre es posible. Ya vamos a ver ahora algunos casos. Pero es uno de los factores más importantes. ¿Cuánto me cuesta a mí tener servidores físicos y si me costaría más barato si yo tuviera esos servidores en un proveedor en la nube? La escalabilidad. Es decir, hasta qué punto yo eventualmente, esta palabra es muy importante cuando hablamos de nube y escalabilidad. Si yo eventualmente tengo que soportar picos de trabajo en el cual mis sistemas tienen que abarcar una demanda muy grande, pero por lo general eso solamente es en algunas situaciones muy concretas y el resto del día van a estar más tranquilos o la mayor parte de días. Por ejemplo, imagínense, un sistema de vigilancia. Generalmente hay fechas en las que se hacen cortes, ¿ok? Y tenemos que meter todos los datos para esa fecha. ¿Qué sucede en esos casos? Bueno, pues que justo el día antes de la fecha de corte es un maremagno. Y todo el mundo ahí metiendo la información porque por X o Y motivo siempre, siempre, es nuestra cultura. No podemos negarlo. Dejamos para el último día lo que tenemos que hacer, ¿ok? Eso siempre. Y no es ni malo ni bueno, es que somos así, ya. Si estamos educados o lo que sea. Si nos vamos a Suecia, pues no son así, son diferentes. Pero en nuestro caso siempre es el último día. Bueno, pues nuestros sistemas se tienen que adaptar a esas circunstancias, punto, ya. Entonces, esa escalabilidad en momentos concretos es muy importante, ¿ok? En la nube eso es relativamente fácil de gestionar. Y tiene que ser flexible. O sea, no solamente se trata de que yo pueda en un momento dado escalar, sino que yo también tengo que poder desescalar, ¿sí? Y eso lo tengo que hacer de manera realmente fácil, fácil. Si no es así, ese servidor o ese proveedor de servicios en la nube realmente no está jugando en la jugada. Y la disponibilidad. Yo siempre tengo que tener recursos a mi disposición para poder contratarlos si tengo el dinero para ello, ¿verdad? Y los servidores siempre tienen que estar disponibles, ¿ok? No vale eso de que se cae el sistema, vuelva mañana, todo eso. No. Normalmente el proveedor en la nube te garantiza bajo acuerdos de niveles de servicio. Es decir, en el contrato con el que yo hago el pacto a cambio de dinero con ese proveedor, pongo, usted tiene que mantenerme mis sistemas garantizados 99.9% del tiempo. Y si no lo mantiene, si no lo hace, entonces lo puedo penalizar y, por supuesto, lo voy a pagar mucho menos. Eso queda contractualmente establecido. Vamos a hablar en detalle cada una de esas características, el costo. En primer lugar, en la nube, normalmente, la filosofía de pago es por el uso, ¿ok? No es que yo, aunque hay diferentes modalidades, las vamos a ver dentro de un ratín, no es que yo alquile el servidor y entonces tenga que pagar un monto fijo por ese servidor que yo le alquilé a otra persona, persona física o jurídica, sino que yo le voy a pagar en general por lo que use de ese servidor, cuántos datos transferí, cuánta memoria o disco duro usé realmente, ¿ok? Y normalmente esas nubes también funcionan de manera tercerizada, ¿ok? Normalmente es una institución o una empresa que contrata a otra empresa especializada en el ofrecimiento de esas estructuras o de esas infraestructuras de servidores en la nube como tercerización. Aunque, por supuesto, lo ideal, en mi opinión, es que, por ejemplo, el gobierno, un gobierno debería tener su propio proveedor de servicios en la nube para todas las instituciones. Eso saldría baratísimo, ¿sí? Pero luego, a la hora de la verdad, nadie tiene la gallardía de montarlo. Siempre sale más fácil contratar a Google, contratar a Amazon, etcétera. El punto, digamos, más relevante es que podría salir más barato utilizar servidores en la nube por el uso, ¿ok? Que tener servidores locales. Esa palabrita on-premise se la pongo ahí a propósito por si en algún momento en el futuro algún informático o informática llegan a decir, es que yo prefiero los servidores on-premise o prefiero los servidores en la nube. Ok, on-premise significa que yo los estoy viendo ahí. Tengo un cuarto de servidores, ¿verdad? Dedicado para tener los servidores guardaditos y bien custodiados. Y eso es on-premise en mi institución, en mi establecimiento, en mi infraestructura física. Si no los tengo on-premise, los tengo en el cloud, ¿vale? Es así, on-premise o en el cloud, uno de los dos. Si yo tengo mucha subutilización, por supuesto eso se estudia. Tú agarras una serie de estadísticas de uso de los servidores y de los sistemas y tomas, haces cálculos y dices, man, o sea, si estoy aquí, este sistema no está haciendo nada. Sí, es súper importante porque de vez en cuando llega la ministra, se conecta y saca un cálculo que lo necesita para tomar una decisión. Sí, pero ¿cuántas veces hace eso al mes, pues? Y el sistema está ahí consumiendo un montón de CPU, un montón de memoria RAM y lo hace una vez al día. Entonces no vale la pena. O todo lo contrario. No, hombre, pero si este sistema está brutalmente usado, ¿no? Entonces yo no puedo y no puedo confiar, por ejemplo, en que un proveedor tercero que a saber dónde tiene su sala de servidores tenga información tan delicada. Entonces no necesito tener en mi casa, literalmente. En mi casa me refiero a la institución, ¿verdad? Entonces hay que tomar esa decisión. Y esa papa caliente que yo les decía, que, bueno, pues si yo tengo eso más barato y encima le puedo transferir la responsabilidad de mantener los servidores perfectamente vigiladitos desde el punto de vista de la seguridad de acceso, con respaldos automáticos, con una garantía de que si algo falla me van a devolver la plata, etcétera, etcétera, pues le pasó la papa caliente al proveedor con un contrato y si llega un auditor a decirme, mire, ¿y por qué el sistema no funciona y no sé qué? Ah, no, no, yo tengo un contrato que dice que aquí el sistema está delegado a un tercero con tales y tales acuerdos de servicio, chao, entuturutea al auditor con un contrato. Mientras que si tengo el servidor en mi casa, me toca a mí asumir la responsabilidad de tenerlo bien defendido, con respaldos, todo, todo, todo eso. ¿Ok? Eso a priori pues parece muy conveniente, pero de gratis nada. ¿Sí? Y por supuesto hace falta conexión. Ok, el tema de escalabilidad. Si yo necesito crecer y tengo poca plata o no la tengo garantizada, eventualmente voy a tener un problema. Eso nos pasó en el ministerio. Durante la primera gestión, con María Isabel, pues había cierto nivel de recursos y luego ya en la segunda gestión, ya con Violeta Menjibar, fue terrible. Ya la informática no servía para nada, no tenía ningún tipo de relevancia y no había presupuesto. Entonces, bueno, por suerte para nosotros, las inversiones más importantes las hicimos en la primera gestión y pudimos vivir con esa infraestructura durante bastante tiempo. Pero, bueno, ¿pudimos planificar eso? No. La realidad es que si no puedes planificar, es bastante difícil tener una infraestructura de servidores propia, ¿verdad? En la nube, en cambio, si tú tienes garantizado cierto nivel de recursos, que en nuestro caso, por dicha, no fue así, ¿verdad? Nosotros no estábamos en absoluto en la nube porque habríamos tenido graves problemas para pagar esos contratos. Y esa es una de las cosas más importantes que veremos ahora. Quizá lo discutimos. ¿Cómo volver atrás en el caso de que nuestro proveedor de servicios en la nube se convierta en inalcanzable desde el punto de vista de costo? Es imposible, la verdad. O requiere una inversión bien mayúscula. Pero, bueno, la cosa es que en la nube no importa. Si yo necesito uno, necesito mil, no importa. Yo solamente digo, ahora quiero tanto, ahora quiero tanto. Es súper chivo. O sea, mientras tú tengas la tarjeta de crédito ahí lista, paga, 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 paga y tienes todo lo que necesitas a tu disposición inmediatamente. En lugar de tener que someterte a un proceso de compra que va a durar más de un año, esa es la realidad en una institución pública, que desde el momento en el que tú presupuestas una máquina con unas determinadas características, ahora después ya resulta que cambia el mercado, ya no te la ofrecen eventualmente a nivel gerencial no se entiende que los proveedores han debido cambiar la oferta por esa situación, etcétera, etcétera. Es un lío comprar, sobre todo en instituciones públicas. En cambio, si tú tienes un contrato garantizado de servicios en la nube, pues ya no tienes ningún mayor problema, ¿verdad? Siempre vas a tener recursos a tu disposición en función de tus necesidades. Pero necesitas tener ese tipo de contrataciones, ¿verdad? Que tampoco son fáciles. Desde el punto de vista de la flexibilidad. Lo que les contaba, ¿verdad? Y si tengo picos de demanda, ah, pues muy bien, no hay ningún problema. Como yo pago por el uso, en general, ¿verdad? En algunos sistemas, en algunos tipos de servicios en la nube, pues entonces simplemente cuando la infraestructura se va a dar cuenta de que voy a empezar a tener más usuarios, más usuarios, más usuarios y le va asignando más procesadores, más RAM, etcétera, etcétera, etcétera. Van creciendo según la necesidad y le voy a pagar al proveedor en función de esa necesidad, en función de ese consumo. Entonces, eventualmente, me puedo quedar bien tranquilito, sentadito en mi sillón, viendo cómo de repente, uh, empieza a aumentar la demanda y luego baja y ya. Ahora, ¿eso funciona así, tan ideal? Pues os pongo un ejemplito para que ustedes vean que en la realidad, salvo que uno lo tenga realmente bien, bien, bien montado, no. El ejemplo más claro y que lo tenemos más reciente, calentito, es el Tribunal Supremo Electoral con el sistema de escrutinio preliminar. ¿Qué vergüenza? ¿Qué asco? Sinceramente. ¿Cómo es posible que diciendo, y yo lo siento mucho por la gente del TSE realmente, que tenían de nuevo, es la quincuagésima vez que se enfrentan con esta misma situación, una avalancha de medios de comunicación y de ciudadanos y ciudadanas queriendo consultar el resultado del escrutinio preliminar y que los sistemas durante las siete horas siguientes al cierre de las juntas de receptoras de votos estén caídos por demanda, a pesar de que estén usando, este año usaron Azure, que es un sistema proveedor de servicios en la nube, a pesar de que dicen, sí, sí, este año lo tenemos todo bajo control y hemos contratado los servicios de Microsoft con la nube, que no sé qué, baja. Paja. A la hora de la verdad, cuando fuimos a consultar, nada. Y nos tuvimos que enterar porque un chero se había conseguido ahí, bueno, yo por los bajos fondos, ¿verdad? Alguien había conseguido por ahí un servidor que habían gestionado y que no estaba visible al público y por ahí empezaron a sacar algunos datos. Pero vamos, y mi amigo ahí los puso a disposición de los periodistas para que pudieran informar cómo estaba yendo la elección. Así que cuando, igual esto de la nube, definitivamente de perfecto nada y sobre todo cuando no se hace como debe ser. Pero en principio, en principio, la parte bonita es que sí se puede y que se adapta a la necesidad. La disponibilidad, pues, es el otro punto más crítico, ¿verdad? ¿Hasta qué punto es accesible? Porque cuando te dicen, sí, sí, bueno, yo voy a poner todos los servidores en la nube, sí, y tienes internet en todos los establecimientos. Eso es un dilema que yo personalmente he tenido graves conflictos. Bueno, de hecho, parte de mi renuncia, pues, en principio fue por eso. A mí me dijeron, no, no, es que nosotros en esta gestión queremos hacerlo todo en la nube, con sistemas operativos privativos y demás. Y le dije, ah, pues, no, ya chavo, aquí está mi renuncia. ¿Por qué? Porque, dígame usted, ¿cómo le va a dar un sistema expediente clínico electrónico a una unidad de salud que difícilmente las personas tienen conexión de internet en el teléfono? No, sí, lo vamos a conseguir. Mentira, paja, lo siento mucho. Vayan a hacer show a otro lado, o por lo menos conmigo, ¿no? Pero realmente, para poder tener cosas en la nube, y sobre todo cosas de emisión crítica, como un expediente clínico electrónico, hace falta garantizar la conectividad. Y cuando decimos garantizar la conectividad, no es que yo pueda, por lo menos, abrir una página web con el teléfono. Estamos hablando de que se tiene que garantizar ancho de banda mínimo, megas. ¿Ok? Porque estamos hablando de conexiones importantes para que los sistemas funcionen. Y no se puede caer en cualquier momento del día. Y eso, lamentablemente, en nuestro país, en El Salvador, es algo que es súper, súper frecuente, súper frecuente. Cada vez que hay un problema, es lo primero que se va al internet. O sea, tú no puedes confiar en Claro, no puedes confiar en Tigo, no puedes confiar en ningún proveedor de teléfonos de comunicaciones del país, que te va a asegurar, garantizado, 99.9% de conexión durante las horas hábiles. Imposible. Se caen todo el rato. Entonces, ¿qué pasa? Pues que un sistema de expediente clínico electrónico, por ejemplo, que tiene que tener el servidor en el local. Así de claro. Que es muy difícil tener un servidor en una unidad de salud que prácticamente ni tiene defensas en las ventanas. Hay condiciones de infraestructura física que hay que resolver para poder instalar luego el sistema informático. Pero definitivamente es mucho más confiable tener el servidor ahí con cierta conexión con la cual sacamos eventualmente una base de datos, un backup, pero que el sistema esté trabajando media vez allá de energía eléctrica allí a tener un sistema localizado, vete tú a saber dónde, y dependiendo de una conexión de internet, honestamente. Entonces, para esas cosas, la brecha digital es crítica. Entonces, cuando les hablen de la nube, primero piensen en la conexión. Hasta qué punto pueden garantizar que tienen buena conectividad. O incluso doble proveedor para garantizar que si se cae uno, pueden conectarse con el otro. Y eso cuesta mucha plata. Mucha, mucha. Ahora vamos a terminar con los tipos de computación en la nube. El que conocemos más frecuentemente son los servicios en la nube de software como servicio. Por ejemplo, lo que usamos como Google Docs. O en este caso Zoom también, es un servicio en la nube. Estamos hablando de aplicaciones que yo me conecto a una página web y ya, empiezo a trabajar. La aplicación está a saber a dónde. Yo no la instalé. Sí, bueno, con Zoom uno puede instalar un cliente, ¿sí? Que te hace más fácil el uso de algunas herramientas. Pero, propiamente, el sistema de videoconferencia no está en mi computadora. Está en un servidor a saber a dónde. Eso es software como servicio, ¿ok? Google Apps, Microsoft 365, Zoho y redes sociales incluso. ¿Ok? Facebook, Twitter, no importa. Todos esos son sistemas de software como servicio. Y, muy importante, es algo que siempre me toca hacer la aclaración. Uno dice, ay, pero Google Docs es genial, es maravilloso y yo lo uso gratis. No, de gratis nada. Pues, ¿qué has hecho para poder tener acceso a esas aplicaciones en la nube? Vender tus datos personales, ¿sí? No quiere decir que ya se los estén compartiendo al FBI y todo lo demás. Por supuesto que el FBI, si quiere tener acceso a tus datos personales, lo va a tener. Porque esos servidores, esa empresa transnacional está localizada, tiene su matriz en Estados Unidos y, por tanto, se adaptan a la legislación norteamericana. Lo que me refiero es al uso. ¿Cuántas veces abres las cosas al día? ¿Qué cosas visitas? Es bien chistoso. A veces uno está, ¿qué? Poniendo algo en Gmail, en un correo, estás poniendo que estás interesado en no sé qué y inmediatamente a los dos minutos abres una página en Twitter y te aparecen anuncios vendiéndote lo mismo que le acabas de comentar a tu amigo que estabas pensando no sé qué. Es impresionante, ¿ok? ¿Cómo hicieron esa magia de saber qué es lo que tú quieres? Pues claramente, tienen acceso a todo lo que escribís, no de manera individual, de manera automatizada y, por supuesto, aislada de tus datos personales para que no los critiquen. Pero al final de cuentas has vendido tus datos o tu forma de usar la tecnología para tener acceso gratuito al correo electrónico y a Google Docs y demás. Así que no piensen que esto es gratis. Siempre hay algo que se comercia y en este caso son sus datos. Siguiente tipo de computación en la nube son la plataforma como servicio. Es decir, lo que yo alquilo son las necesidades de infraestructura de mi sistema. La base de datos, lenguaje de programación, etc. Digamos que es el más difícil de comprender porque en realidad es una especie de híbrido, ¿verdad? Pero yo puedo delegar toda esa infraestructura en ese tercero y yo me encargo de instalar la aplicación que necesito. Ahí hay algunos ejemplillos. Y la infraestructura como servicio que es tener servidores virtuales limpitos, de los cuales yo me voy a encargar de instalar el sistema operativo, aplicaciones y demás. Y pues yo se los contrato a un servidor en internet. Los más típicos son los de Amazon, Azure y Google Cloud. Para que lo veamos con un ejemplo un poquito más claro, esto es un ejemplo que siempre se pone muy común, que es pensar en la nube como si fuera una pizza. Si yo tengo mis sistemas en casa, la pizza la hago yo entera y me la como en mi casa. Pero la hago desde el principio. Consigo los ingredientes, hago la masa del pan y uso en mi horno, la cocino y me la como. Si tengo infraestructura como servicio, puedo delegar toda la parte de ingredientes en esos proveedores. Yo me voy al súper y compro la masa hecha, compro la salsa, compro el queso y lo que hago en mi casa es preparar la pizza y comérmela. Tengo una parte de responsabilidad yo y otra parte la tiene quien me proporciona esos ingredientes. Si utilizo la plataforma como servicio, infraestructura como servicio, prácticamente todo se lo delegué a los proveedores. Me voy al súper y me compro la pizza congelada, que es lo único que tengo que hacer yo, pues llegar a la casa, calentarla y ya. Me la puedo comprar o por delivery. Simplemente llamo por teléfono a cualquier proveedor de pizza, mira, tráeme una pizza. Ya me la trae incluso lista, yo me la como en mi casa, pero todo lo demás me lo hicieron. Y en el software como servicio, pues me voy a comer la restaurante. Me voy a cualquier restaurante de pizza y me la pide, me la como, pero me la como allí. Entonces ellos hasta me ponen la mesa y la bebida. ¿De acuerdo? Es para que puedan distinguir un poquito cómo funciona todo eso. Ahora, terminemos con este asunto. ¿Dónde está el sistema? ¿Dónde están los datos? Si yo tengo todos mis sistemas, todos mis datos ubicados a saber adónde, ¿es eso importante? ¿Puedo permitirme ese lujo? Pues la realidad es que eventualmente no. O sea, todo esto puede ser súper conveniente desde el punto de vista de la responsabilidad informática. Pero ustedes tienen que cumplir con una serie de normativas, ¿ok? En el sector privado, eso, pues puede que no sea importante. Porque al sector privado nadie le dice, o sea, mire, deme acceso a esos sistemas. Me voy a llevar los expedientes. Probablemente no, se escudan en la confidencialidad, etcétera, etcétera y tal. Y a lo mejor para ellos la nube es una solución perfecta. Pero en el sector público las cosas son bien diferentes. Aplica normas internas, aplica legislación, puede llegar la fiscalía, puede llegar un requerimiento judicial. Y si tenemos todo en la nube y de repente no tenemos acceso por X o Y motivo, ¿qué hacemos? ¿Sí? Es un gran problema. Hace poco, no tan poco. En el Ministerio de Salud se armó un gran pleito. Porque llegó la fiscalía a requerir información de la adquisición, las adquisiciones que se habían hecho por la pandemia. Y fue un gran pleito precisamente por el tema informático. No querían dar acceso a los fiscales, a las fiscales, a obtener esa información. ¿Qué es lo que hicieron? Ah, bueno, pues tuvieron que localizar a las personas de la Dirección de Tecnologías para que les dieran acceso. Por suerte para la gente allí, pues no, el requerimiento era básicamente sácame una copia de la tabla de las compras. Solo las compras que se han hecho con tales y tales fondos. Y el sistema estaba allí, obviamente, porque están servidores físicos allí ubicados en el Ministerio de Salud, en Calle Arce, y les pudieron dar el sistema. No querían, por supuesto, la gerencia del ministerio y el ministro no tenían ningún tipo de voluntad de que eso sucediese. Pero lo lograron hacer, los fiscales lograron su objetivo porque allí estaba la información. ¿Qué habría pasado si los sistemas no hubieran estado físicamente allí? Eso habría tenido una serie de consecuencias para las personas que tomaron la decisión de trasladar los sistemas de compras, por ejemplo, en este caso, a la nube. Y de repente no tener acceso directo para instituciones legales a esa nube. Así que hay que tener muchísimo cuidado porque la nube puede ser bien complicado, como les pongo ahí una soba al cuello. Entonces, ahí uno dice, bueno, pero ¿y qué pasa? ¿Y si el proveedor en la nube tiene una sala de servidores en mi país? Sí, pero en Centroamérica eso no es cierto. Ahí yo les pongo enlaces para que vean dónde están ubicados, supuestamente, las salas de servidores, donde están almacenados los servicios en la nube que ofrecen Google, Amazon y Microsoft, que son los principales proveedores. Y van a ver que ninguno está en Centroamérica. Así que eso puede ser bien complicado y es un factor que hay que tomar en cuenta cuando tienes que tomar la decisión. Bueno, hasta ahí llego yo. Ya, 11.35. Así que ahora les toca a ustedes. ¿Tienen alguna duda respecto al tema este de la nube? Bienvenidos, abrimos ahí el micro para que comenten, digan. ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, vamos a tener un foro ahí abierto, así que con gusto. Si quieren comentarlo después en el foro también, pero ahorita si tienen alguna duda en particular, bienvenida. ¿Todo bien, todo bien? No me lo creo. Todo bien. Todo bien, ingeniero. Seguro, vaya. Bueno, cualquier dudilla de verdad me la comparten ahí en el foro por mensajito, no hay ningún problema. Bueno, pasamos a la segunda parte de la clase. Vamos a ir viendo las tareas. ¿Alguien se quiere postular como voluntario o voluntaria? ¿Qué diga yo? Lea. Después yo. Yo también. Vaya, espérame. Ya, mejor salir con esto. Bueno, está bien. Un segundito, vamos a apuntarlo, vamos a apuntarlo porque si no se me chipotea. Ok, ok. Entonces, primero Lea. Después yo. ¿Quién dijo yo? Janet. Janet Santos. Vaya, después Janet. Y yo. Y luego Edward. Y yo teacher. Eso. Luego Edward. Tres. ¿Alguien más que quiera hacerlo hoy? Porque yo creo que nos va a dar tiempo como a cuatro o cinco. ¿Yo? Sandra. Sandra. Vaya. Listo. ¿Alguien más después de Sandra? Yo. ¿Quién dijo yo? Iris. Iris. Vale. Listo. Perfecto. A ver si nos da tiempo a verlos todos. Muy bien, pues entonces si gustan, compartan la pantalla y ahí van a ver un botoncillo que pone compartir sonido de la computadora cuando reproduzcan el video. Es importante que tengan marcado ese botoncito que pone compartir el sonido de la compu. ¿Vale? Para que lo podamos escuchar nativamente y no a través de su micrófono. ¿De acuerdo? Bueno, si tienen alguna duda de cómo hacer eso, con mucho gusto les enseño dónde sale la ventanita esa. Comenzamos con Lea. Ok. Adelante. Bueno, mi tema no tiene video, pero igual lo comparto ahorita. ¿Sí se ve? Perfectamente. Perfectamente. Muchas gracias. Ok. Son unos tips en salud ambiental. Primeramente salud ambiental está relacionado con todos los factores físicos, químicos y biológicos externos de una persona. Es decir, todos aquellos factores que pueden llegar a afectar el bienestar físico, emocional, mental de una persona. Como ya llevamos esa materia, no hice mucho énfasis en este aspecto, ¿verdad? También engloba factores ambientales que podrían incidir en la salud y se basa en la prevención de enfermedades y la creación de ambientes propicios para la salud. Bueno, los tips, ya en salud ambiental, integra el Internet of Things, que es el IOT, y este significa el Internet de las cosas, o la interconexión digital de objetivos cotidianos con el Internet. De objetos. Esto ofrece, perdón, de objetos cotidianos con el Internet. Esto ofrece una calidad de vida un poco, por decirlo así, un poco más cómoda, ya que disminuye algunos procesos, más que todo en la recolección de datos, para de esta manera facilitar la actividad de alguna persona, ¿verdad? También crea oportunidad de acceso a datos, servicios específicos a la educación, seguridad, asistencia sanitaria, transporte, entre otros campos. El Internet of Things fue propuesto en 1999 por Kevin Ashton, en donde se realizaban investigaciones en el campo de la identificación por radiofrecuencia en red y tecnologías de sensores. Ahora, ya aplicando estos en salud ambiental, he puesto dos ejemplos acá. Primero, en agricultura, es el reducir el desperdicio y mejorar la productividad, monitoreo del campo de cultivo con ayuda de sensores. Estos sensores son capaces de identificar, por ejemplo, la luz, la humedad, temperatura, humedad del suelo, y la automatización del sistema de riego. Y en la industria, es la detección de grandes concentraciones de polvo en entornos industriales, más que todo en las construcciones, para asegurar seguridad y salud de los trabajadores. Asimismo, existe el monitoreo ambiental, que es un conjunto de observaciones y mediciones de parámetros ambientales, continua o frecuente, y ese es para control o sistemas de alarma. En el caso puede ser de huracanes, sismos, entre otras situaciones ambientales. Esos pueden ser en microescalas o en macroescalas. En microescalas son emisiones gaseosas al salir de una fábrica, por ejemplo, porque es un lugar ya específico, reducido, y nos permite identificar aquellos factores de riesgo, tanto de salud, tanto de las personas trabajadoras del lugar, como las zonas aledañas. Y macroescalas, que son ya la calidad de un lago, por ejemplo, porque este también se alimenta de otras fuentes de agua, o alguna evolución de un cierto equilibrio entre especies en un área protegida, o las cuestiones satelitales, ya entran en esa área de macroescala. Entonces, estos sensores pueden ser en la seguridad pública, industria, comercio, ciencia, y en los consumidores, por ejemplo, también estaba leyendo otro artículo que realmente no lo puse acá, pero también la radiación que puede obtener una persona o la que puede estar expuesta ante tantos aparatos electrónicos, por ejemplo, o en una zona de cirugías o tratamientos médicos. También, bueno, acá como dice este mapita, no lo encontré en español, pero es para monitorear estándares de agua, la calidad de agua, la cantidad que llega a la población, en las industrias, procesos de control, salud ocupacional, en el comercio, también la prevención de ambientes, la optimización de energías en el consumo de las fábricas o lugares residenciales, entre otras. Entonces, principalmente, el Internet of Things en la salud ambiental es de suma importancia más que todo con esos sensores que ayudan a controlar los niveles de exposición a los que la persona está expuesta y poder crear políticas de prevención para algún efecto adverso, ya sea al trabajo o en la zona donde la persona puede estar en contacto con esa situación ambiental. Solamente. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo un par. Pregúntele a la compañera. ¿No? Es que me quieren mucho por eso. Ya veo. ¿Cómo la decían? Yo sí tengo alguna preguntilla. Por ejemplo, o sea, es un poquito como fina la relación que hay entre la salud ambiental o por lo menos la aplicación de tecnologías de información y comunicaciones a la salud ambiental y el impacto o la relación directa o no tan directa que tienen con la salud en general, ¿verdad? Y un poco, pues, se trata de eso. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, en salud pública un ministerio podría establecer como norma la utilización de determinado tipo de sensores de, por ejemplo, o por lo menos establecer un mínimo de sensibilidad de algunos sensores a la hora de controlar las emisiones de algunas industrias? Y es bien difícil. Eso lo pude evidenciar yo, no directamente, porque mi campo era la tecnología, pero veía al director de salud ambiental como todo el rato le torpedeaban cualquier iniciativa en ese sentido porque le decía, no, 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 porque vamos a maltratar la economía y que no sé qué. Pero sí, pero al final de cuentas eso tiene un impacto en la salud y esa es mi responsabilidad, obviamente. Entonces yo le decía, men, tenés que hacerlo de una manera un poquito más astuta, más sofisticada. Empezá a poner cosas que tengan que ver con tecnología, que obviamente alguien medio chispa, pues va a ver que vas a intentar controlar el tema de emisiones tanto de radiación como de químicos a la atmósfera, aguas residuales, etcétera. Establece requisitos materiales para que eso pueda ser controlado y probablemente vas a tener ese nivel de vigilancia que después te va a permitir justificar la toma de decisiones en lugar de irte a lo más alto que es a establecer cierta legislación que controle la emisión y después cómo lo vas a garantizar que van a cumplir. ¿Verdad? O sea, el tema del uso de tecnologías te permite tener ese nivel de control o de monitoreo que después te va a permitir tomar decisiones. No solamente es una cuestión de gestión a nivel legislativo, por ejemplo. Pensando en este tema, cuando estaba haciendo la diapositiva, recordé en una diapositiva de salud ambiental que el licenciado nos mostraba unas tablitas de madera que ponían en ciertas zonas para medir el nivel de agua y cuando esa ya sobrepasaba a cierto nivel se le avisaba a la comunidad para que fueran a buscar refugio, ¿verdad? Correcto. Pero bueno, sí, fuera mucho más fácil si ya hubieran sensores digitales específicos y que ya esos, no sé, activaran algún tipo de alarma para que las personas ya pudieran hacer eso. ¿Verdad que sencillo es, desde el punto de vista informático, poner un sensor de nivel de agua, ¿ok? Conectado a la nube y que a través de esos datos que están en la nube, aunque no es más de una hoja de cálculo, una base de datos en la nube, se dispare una alarma y se le manden SMS a toda la población de un área. Eso es... Claro. ...que dices tú, puta, es súper paloma lo que me estás diciendo. No, señor. Eso es algo perfectamente viable. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en El Salvador, ¿por qué Puchicas no se pudo hacer? Porque lo primero que decían los proveedores de servicios de SMS, que no son más que las mismas telefónicas, ¿verdad? Es no así, pues si usted quiere mandar SMS, no hay ningún problema, a centavo cada SMS. Entonces, cuando le dices, suave, un centavo por cada mensajito. Y yo tengo que empezar a mandar mensajitos a cientos de miles de personas y ¿quién tiene 10.000 dólares ahorita aquí en la mesa para poder pagar esa factura? Nadie. Y cuando se trató de establecer algún tipo de requerimiento para que obligatoriamente tuvieran que proporcionar ese tipo de servicio de manera gratuita al gobierno, casos de emergencia, por ejemplo, como el que tú has mencionado, a todo eran inconvenientes y justificaciones y nada. Y como la SIGET, lamentablemente, que es la institución que podría controlar la asignación de radiofrecuencias y el establecimiento de algunas obligaciones hacia el gobierno, ¿verdad? Obligaciones hacia los proveedores de cara al uso gratuito por parte del gobierno. Bueno, cada vez que se le decía a la SIGET, pero bueno, oiga, es que esto es importantísimo para que la población pueda tener un nivel de alerta de comunicación en caso de emergencia mucho más inmediato. Ah, no, todo era, no, pero sí, pero qué difícil, que no sé qué. Y nunca se puede hacer nada. Es la realidad. Pero desde el punto de vista tecnológico, que es a lo que vamos, eso es perfectamente viable. ¿Ok? Y otro punto que tocaste también bien interesante, que es el tema de uso de tecnologías, obviamente a otro nivel, satelital, para el control del cambio climático. En El Salvador, por ejemplo, la afectación de las mareas rojas cada rato, que en este momento se realiza con gente que se va, se monta en la lancha y que toma muestras, ¿verdad? Y detecta que hay alga y tal, y que eventualmente se podría hacer de una manera un poquito más preventiva, ¿no? Porque tú puedes empezar a ver temperaturas del océano y vincular eso con la reproducción del organismo, ¿verdad? Del alga, para poder prevenir eso a tiempo. Súper chivo. Muy bien, muchas gracias, Lea. Si nadie tiene otro comentario por ahí, pasamos. Ayannet, que es la segunda. ¿Qué? Ya miran la pantalla. Sí, señora. Perfectamente. Dele a presentar. Inicie la presentación. Ay, perdón. No estoy usando por primera vez este. Súper bien. Ajá. Muy bien, muy bien. El tema que me asignó fue del de señales médicas y otras. El Internet de las Cosas Médicas, Internet of Medical Think, por sus siglas en inglés, se denomina el Internet de las Cosas Médicas a un enfoque que propone la integración de dispositivos vestibles, dispositivos médicos, servicios de salud, plataformas y tecnologías con el fin de proveer atención, realizar monitorización de pacientes, seguir la adherencia a tratamientos y entregar información de apoyo, alertas y recomendaciones que sirvan para mejorar las condiciones de vida en personas con necesidades especiales y preexistencias médicas. En este enfoque se busca privilegiar la medicina personalizada, apoyándose en las posibilidades que ofrece el escenario tecnológico actual y la convergencia de tecnologías habilitantes. Una reseña histórica. Unos años atrás se realizó la propuesta de una plataforma para la monitorización ambulatoria de signos vitales y señales biomédicas llamadas en vivo. Como Embedded Network of Vital Sync y Biomedical Signal, bueno, monitorización de signos biomédicos. Esta versión inicial de la plataforma se basa principalmente en redes inalámbricas de sensores que funcionan bajo el estándar de comunicación, cuyo ámbito de operaciones son las redes de área personal. Con la aparición de nuevas tecnologías de comunicación como LORA y la formalización de la especificación LORA-WAN, el advenimiento del llamado Internet de las Cosas Médicas, por sus siglas en inglés, la disponibilidad de nuevas tarjetas de prototipado rápido y la amplia gama de servicios en la nube, se consideran pertinentes realizar una actualización de la plataforma que le permita integrarse de forma eficiente al nuevo panorama tecnológico. Los ejemplos actuales del uso de esta tecnología. Las aplicaciones se centran en el área cardiovascular principalmente, aunque también en ortopedia y señales cerebrales. La investigación en el área de procesamiento digital de señales e imágenes biomédicas se realiza con base a la estrecha colaboración con grupos de investigación nacionales e internacionales en diferentes universidades, con institutos de investigación de salud y con diversas entidades dedicadas al cuidado de la salud. Algunos campos donde se busca impactar son cardiología, como les mencionaba, neurología, sistema respiratorio, instrumentación e imaginología médica. Las áreas de aplicación de los análisis de bioseñales son señales de salida, como el electrocardiograma, que es por excelencia la forma no invasiva y sencilla de obtener información de la excitación del corazón. Señales evocadas, que son los potenciales evocados, como las electromiografías. Y pruebas de provocación, como la prueba de esfuerzo, que se utiliza en cardiología, además del modelaje de despolarización cardíaca. Aquí tenemos unos ejemplos actuales del uso de la tecnología, el que le mencionaba, el electroencefalograma, ¿verdad? Y cómo se pueden digitalizar, pues las ondas eléctricas cerebrales, el Apple Watch, ¿verdad? Que nos está dando mucha información ahora, aunque no esté tanto quizás al alcance de cualquiera, pues, ¿verdad? Nos está leyendo el electrocardiograma en un reloj, ¿verdad? Y en algunos nos está dando la tensión arterial también. Este es el electrocardiograma y el que está ahora, pues, muy de moda, o la oximetría de pulso, que nos da la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca. ¿Qué posibilidades futuras tenemos? El Internet de las Cosas Médicas ha abierto un mundo de posibilidades en la medicina. Cuando se conecta a Internet, los dispositivos médicos comunes pueden recopilar datos adicionales e invaluables, dar una idea adicional de los síntomas y las tendencias, permitir la atención remota y, en general, brindar a los pacientes más control sobre sus vidas y tratamiento. Aquí hay 10 ejemplos de Internet de las Cosas Médicas en el cuidado de la salud que demuestran que medicina se está volviendo capaz gracias a la tecnología. Monitoreo de continuo, monitoreo inteligente continuo de glucosa y plumas de insulina que van adaptadas al abdomen de la persona y fue para liberar la cantidad justa necesaria de insulina. que está aquí en el número 2, que es el suministro de insulina de circuitos cerrados automatizados. Los inhaladores conectados se ocupan mucho en los pacientes asmáticos. Los sensores ingeribles que son, por ejemplo, este tipo de capsulita que lleva una cámara y podemos ir viendo todo lo que es el tracto gastrointestinal del paciente. Los lentes de contacto que están conectadas también, ¿verdad? Y la aplicación que veíamos anteriormente, que es la del Apple Watch, que monitorea incluso hasta la depresión, mencionaban aquí, ¿verdad? Bueno, creo que eso es todo, Ingeniero. Súper. ¿Alguien tiene alguna preguntilla para la compañera? Yo no pregunto, pero un comentario. Comente, comente, adelante. No diré qué marca porque no me pagan la publicidad, pero hay una báscula digital que hace poquito, la verdad, hace poquito la vi, no sé cómo sabe cuánto mide uno, pero saca de acuerdo al peso que calcula y la medición, saca el IMC, cuánto uno tiene que bajar, cuánto de agua acumulada y grasa abdominal y mil cosas en una sola masculina. Entonces, realmente así es una gran cosa todo esto. Sí, fíjese que eso lo tienen en nutrición, en el seguro, ¿verdad? Es un aparatito igual, como que fuera un celular un poquito más grande, que le acercan al lado del músculo de las costillas, en la región costal, y allí le da el índice de masa corporal, la grasa, todos los datos que necesita saber la nutricionista, ¿verdad? Sí. Y una pregunta, bueno, no sé si me la pueden contestar, perdón. Sí, en eso que acabo de mencionar, ¿cómo obtienen la medición por el pie? ¿O cómo lo pueden obtener? Generalmente es en el brazo, doctora. No, pero con esa báscula que yo menciono, que calcula la medida y el peso. Solo por subirse a la báscula, no hay que uno tenga que pedir. Ajá. Me imagino que por el peso le tira quizás la estatura. Pues no sé, pero a mí me salió edad, estatura, peso, y yo no había dado todos esos datos, la verdad. Tenía miedo, pero bueno. No, obviamente no puede ser magia, ¿verdad? De alguna forma le tuvieron que calcular la estatura y quizá por el tipo de presión que se hace sobre la superficie de la báscula, eventualmente debe haber algún tipo de relación entre cómo se distribuye esa presión de los pies en la báscula y algún tipo de dato tiene que aportar quien esté ahí para que le calcule eso, edad, altura, inicio de masa corporal. Lo del dispositivo que se... Porque está bien raro. Sí, está raro, claro. Parece como magia de plano. Pero eso del dispositivo que se acerca a las costillas y que te ve cuánta grasa tienes, bueno, pues ellos obviamente tienen que tener algún tipo de forma, o bien por luz o bien por infrarrojo o algo que sea capaz de saber qué profundidad tiene el tejido adiposo en ese lugar particularmente y o bien tiene alguna forma de calcular en función de la edad de la persona, del sexo de la persona, pues qué nivel de masa muscular puedes tener. Pero igual, de magia nada. Obviamente hay información que se le aporta o bien por sensores o bien por el técnico que está asistiendo. Un par de conceptos que mencionó Jeanette muy importantes y que obviamente los van a escuchar un montón, el IOMT, el Internet de las Cosas Médicas. Eso es importantísimo porque hasta ahora conectar un dispositivo biomédico, electrocardiograma, electrocefalograma, cualquier cosa, a la red para poderle obtener los datos era un gran desafío. Desde el punto de vista práctico, porque hay que poner un punto de red, porque ese punto de red puede costar prácticamente un promedio, para que ustedes sepan, poner un punto de red en una pared suele costar como 100 dólares. Entonces, solo ponerle el punto de red para poder conectar el electrocardiograma es toda una aventura en un hospital a veces. Pero ahora resulta que todos estos aparatos trabajan sobre un protocolo de comunicaciones inalámbrico llamado LORA. ¿Y qué es esa cosa? Pues no es más que un protocolo súper liviano de comunicaciones, que no necesita... Un electrocardiograma produce datos, pero no es una gran masa de datos. Entonces, no necesitas un punto de red, que es algo para tener 100 megabits o más de ancho de banda. Entonces, con el LORA, que es un protocolo que comunica pocos datos por segundo, pero que es muy barato, pues ya tienes conectados todos los instrumentos, todos los dispositivos a la red inalámbrica y obtienes la información en la nube. Súper barato. ¿Ok? Por eso es importante el IoT aplicado en las cosas médicas. Porque desde el punto de vista de la conexión o la obtención de la información, ya vas a dejar de depender de que ese chunche tenga una impresora puesta ahí a la par, de que la impresora tenga papel, de que alguien simpático, amigo de él de informática, te haya puesto el punto de red. Un montón de cosas que antes verdaderamente eran un gran obstáculo para que el dispositivo pudiera dar el resultado o pudieras tener el resultado para poderlo analizar y que ahora ya puedes consultar directamente en una hoja de cálculo o de un grafiquito en una página web. Y, por supuesto, también otro tema, el de la miniaturización de los dispositivos médicos que ya incluso los puedes tener tú mismo en tu reloj, que obviamente todavía sigue siendo un poquito inalcanzable para la gran mayoría de la población, pero que poco a poco, según van haciéndose cada vez más baratos, pues ya puedes tener ya prácticamente teléfonos de media gama. Ya todos te calculan frecuencia, puso presión, etcétera, etcétera. Así que eso de aquí a unos años ya todo el mundo va a poder tener en sus manos cómo tener por lo menos alguna información básica sobre su estado de salud, ¿verdad? Super chido. Muy bien, muchísimas gracias, Janet. Ok. Edward, sigues tú. Ahorita comparto. Share screen. Presentado. Listo, ya te vemos. Ok. Buenas tardes a todos. Todavía lo vemos en negro, no sé si todos los demás lo ven en negro todavía. Está cargando, ahí va. Ah, vale, vale. Bueno, mi tema pues prácticamente es la simulación cerebral de importancia en el área técnica debido a que en el comportamiento que se debe de explicar, digamos así, o tratar de hacer es como el efecto de la neurona, como hablaba anteriormente en la clase del profesor, del potencial eléctrico. Entonces, ellos han tomado el hecho de que la neurona puede pasar en un hombra de estabilización y puede despolarizarse, teniendo cambios obviamente electromagnéticos asociados a los electrolitos de toda la situación que produce el potencial. Esa energía fluye hacia un lugar donde va a haber un efecto. Entonces, dentro de la corteza del cerebro tenemos miles de neuronas que están despolarizándose, mandando información hacia un lugar y reciben esa información para dar una función. Entonces, en definición, el concepto pues es crear un modelo informático funcional de un cerebro o de una parte del cerebro. Por eso, puse la imagen del Blue Brain o del proyecto del Cerebro Azul, en donde se trata de modelizar las propiedades eléctricas de estas neuronas, propiedades que pueden ser electroquímicas, porque es lo que hace el cambio total de una neurona, pongámosle, de una célula que está en reposo para que pueda ser despolarizada. Entonces, encontrar ese conector de ese organismo y formar parte del conectoma o del axón en su defecto de la neurona, pues es complejo y debe de ser un cableado que aún a estas alturas de la vida tiene ya algunos artículos, pero está en investigación todavía porque necesita cantidades grandes de información. Por eso se mencionaba que es mejor, o sea, en vez de tener un megabyte, es mejor tener gigabytes, porque hay más información que se pueda procesar para llegar a tener esa acción. Entonces, el proyecto Blue Brain está investigando desde hace muchos años, ya por el 50 más o menos, y lo han ido viendo por etapas de 10 años más o menos, desde los mamíferos más pequeños, la mosca, la drozófila, están investigando una de las larvas, que es un nematodo, ahí se las puse ya en la presentación, y también están investigando ratas y ratones para saber de dónde viene toda esa información y cómo poderla traspasar. Entonces, esto pretende, como decía, crear una simulación a través de un ordenador, como de una columna, para poder llevar ese sistema molecular del que tenemos los mamíferos a una información en papel y tenerla ya, o tenerla ya descrita prácticamente en un computador. Para ello, se estima que están investigando cómo obtener un setabyte de almacenamiento de datos, que es una información enorme para poder construir completamente ese conectoma. Entonces, el día, póngale que están realizando simulaciones parciales, poco a poco, a modo que se investigan este tipo de animales mamíferos inferiores, como el cerebro de lombrices, de la elegans, han hecho estudios en el 85, en el 93 y en el 2004, que han dado procesos. Primero, en obtener que fluye la información. Segundo, se puede hacer un mapeo. Hacen un mapa, hacen una forma, es decir, aquí empezó la acción a través de esta estructura, se pasó para ir a funcionar a otra parte y formar un objetivo. Luego de eso, después de mapearlo, han tenido la forma de investigar esos puntos específicos para poder tener la información directa y poderla patentar. La simulación y mapeo del cerebro del ratón la hicieron en el 95, en el 2007 y en el 2005, generando también estructuras prácticamente de dónde nació la información, buscar por qué conectó más se fue y a cuántos bytes para poder hacerlo en una forma estructural, ya en un computador y poder tener esa información ya sea digital o en papel. Igual el sistema neuronal de la mosca drosófila, esta mosca prácticamente crece donde hay verduras, donde hay frutos y prácticamente genera una gran información a través de su cerebro y es una información tanto eléctrica que tiene que dar una función. El otro efecto, digamos, actual dentro de toda esta gama, se estima que en el Blue Brain lo componen unas 10.000 neuronas y 10 a la 8.000 sinapsis, o sea, es una información tan importante que lo está retomando actualmente todos los informáticos que generaban todos los dispositivos que mencionó anteriormente Janet para poder llevar toda esa conducción y buscar de una manera más específica por resonancia magnética o estudios nucleares, por ejemplo, llevar esa información y poderla ejemplificar hasta con colores, pero para eso se necesita tanto la cantidad de sinapsis adecuada, el control de la energía y la cantidad de bytes, por eso mencionaban los z bytes que son los más grandes que hay en el mundo para poder llevar esta información y plasmarla en estas imágenes que les puse el cerebro que se está investigando, es decir, sabemos dónde va el tracto tanto en el cerebro, la corteza, el bulborraquídeo hacia la médula, pero ahora en día se sabe por cuál fibra a través de esta investigación del Blue Brain, por cuál fibra, a cuántos bytes va viajando esa información y para qué sirvió esa información y cuánto fue el total de la forma en que se disparó o se pudo llevar ese potencial. Para formar al final una imagen son las imágenes prácticamente mediadas por los protones que se dan ya prácticamente en una resonancia magnética que ahora son bien específicas tanto a nivel pulmón, a nivel cerebral o al nivel del cuerpo que desee investigarse. Esa es la información que tengo sobre simulación cerebral. Tengo una preguntilla. ¿Existe alguna aplicación actualmente de esas simulaciones cerebrales en el sentido de que hayan permitido o hayan facilitado algún tipo de tratamiento o por lo menos de diagnóstico de algún tipo de enfermedad? Por ejemplo, lo que leí algo, no lo quise poner porque hay aparatos que sí tienen app y todo eso para buscar ultrasonidos que generan información y la ponen ya en video prácticamente o la ponen en foto. pero hay un aparato que están estudiando los neurólogos y que lo están ocupando para poder observar si hay coáulos dentro del cerebro por ejemplo y de dónde está emitiendo esa información para formar la estructura y formar esa imagen pero así directamente no encontré más. Ok. Sí, bueno, yo lo que había leído realmente es que las técnicas de simulación cerebral en realidad lo que están permitiendo es hacer que comprendamos mejor cómo funciona nuestro cerebro literalmente o estamos lejísimos de lograrlo por lo que tú dices ¿no? Yo tengo un comentario Adelante Yo trabajaba con una empresa y entonces había un Parkinson entonces lo que hacía era justamente eso, ¿verdad? Tener los temblores que se dan en el Parkinson Correcto. Efectivamente. También las personas que sufren de neuralgia trigémino los no sé como el flujo eléctrico cerebral puede ser controlado por unos chips que les colocan en el cerebro y está regulado como por un control que ellos andan ya externo. Correcto. No sé realmente cómo funciona pero sí sé de una persona que tiene que tiene eso. Sí, profesor, quizás ahondar una parte en esa que sí la leí y la tengo es que existen aparatos que prácticamente están mediados por baterías y deben de implantarse en el cerebro y se implantan a través de una batería y un conector a la parte cerebral que estamos investigando que se llaman DBS. eso se controla prácticamente a través de un mecanismo quirúrgico que hacen los neurocirujanos y le ponen esa batería y ese control para que eviten lo que decía la compañera esas descargas despolarizantes que son anormales y que están provocando la marcha de un paciente en Parkinson por ejemplo o la dificultad del movimiento entonces lo que hace el DBS es entonces regular el automatismo de esas neuronas que se están despolarizando anormalmente hacia esa estructura muscular por eso el funcionamiento entonces es cierto el DBS es el más estudiado a nivel mundial y prácticamente pues también lo tenemos aquí en el país hay varios hospitales como el seguro social y parte de hospitales privados que pueden hacer ese tipo de función y es parte de también de una nueva gama de unos cinco años más o menos que se está haciendo ese tipo de procedimiento y que aún pues persiste en investigación correcto efectivamente bueno eso es una aplicación pero en este caso lo interesante es que para que ellos pudieran llegar a desarrollar un dispositivo implantable para poder controlar ese tipo de patología previamente tuvieron que comprender cómo funcionaba esa sección del cerebro ahí es donde existe ese desafío y cada vez obviamente pues se va teniendo mayor comprensión porque vamos aumentando la cantidad de datos que podemos almacenar en nuestro cerebro pues es una computadora súper súper densa y todavía pues no no hay una manera fácil de replicarla ¿verdad? en densidad de conexiones y en capacidad de almacenamiento pero conforme se van pudiendo comprender mejor el funcionamiento de diferentes secciones del cerebro igual podemos manejar patologías que las afecten entonces este campo de la neurología conectado con el tema informático pues definitivamente es todo un sector súper interesante de las tecnologías de información en salud correcto muchísimas gracias venga la última porque ya nos está ganando la tardecilla Sandra gestión de laboratorio y terminamos por ahí no sé si ya la ven está en este momento en negro pero ya casi seguro que viene ahí está ya listo ahorita bueno buenos días compañeros gestión de laboratorio clínica espero no tenga problemas con pasarlo porque está lento mi inter dile iniciar presentación primero ahorita y así lo vemos en grande hay el botón eso es con gusto tenés paciencia perdón mi interna ha estado fallando horrible no te preocupes en la gestión de laboratorio clínico la gestión de laboratorio clínico reside en la toma de decisiones en un entorno determinado y con acciones precisas y por lo tanto recibe profesionales capaces para poder tomar decisiones acertadas en un sistema de gestión clínico es necesario abarcar muchos aspectos en el funcionamiento tanto de laboratorio como de las estructuras organizativas y procesos y procedimientos y equipos tecnológicos para garantizar la calidad y seguridad de los resultados con reseña histórica los laboratorios clínicos tienen un poco más de 100 años de existencia y en los últimos 40 años han evolucionado de una manera constante al principio en los años 60 reduciendo el número de determinaciones los reactivos se prepararon en el propio laboratorio y los métodos analíticos proporcionaban interferencias y errores como en la evolución a mediados de los años 60 y a principios de los 70 surgió un cambio profundo en dos innovaciones la producción industrial de reactivos con fines diagnósticos y la automatización que produce el enorme desarrollo en la industria química ¿qué significa eso? que ha dado un paso agigantado desde que inició hacia el momento como toda la tecnología ha venido influyendo para que se haga más factible la toma de resultados la toma de muestras y para analizar los resultados en la actualidad son modelos basados en productividad con un fin de obtención de datos analíticos y abaratamiento de los costos que significa que con la tecnología se procesan más y mejores los análisis y obtienen un resultado más fiable y obtención de beneficios económicos tanto para las empresas como para las personas que tienen el servicio las tecnologías aquí puse uno de los que se utilizan y son bastante importantes los microscopios de inmunofluorescencia que son ya bastante tecnológicos y actualmente los utilizan muchas empresas los analizadores químicos el que está a la derecha analizadores químicos de clínica y turbidimetría diseñados para ofrecer un mejor funcionamiento a la hora de presentar los resultados también puse estos estos aparatos que el de la izquierda proporciona marcadores importantes para detectar las primeras etapas de algunas enfermedades como la diabetes enfermedades renales y infecciones en el tracto urinario y el de la izquierda son equipos especializados para análisis de electrolitos que cuenta con un programa de control de calidad y agilidad para los resultados oportunos y confiables eso fue lo que yo puse en mi presentación eso sería todo ¿alguien tiene alguna pregunta? solo un comentario ingeniero ingeniero en cuestión de laboratorio está pero corriendo en tecnología ¿verdad? este mi esposo es licenciado en laboratorio y el trabajo bueno estuvo con la jefatura en el hospital Bloom y realmente en el hace siete años la tecnología ha avanzado terriblemente ahorita con un aparatito pequeñito bueno antes quizás o sacaban hasta diez cc de sangre para hacer unas poquitas pruebas ahora hay aparatitos que con medio cc o un cc le tira todas las pruebas usted escoge lo que quiere lo que quiere ver sí sí totalmente de acuerdo la verdad es que en estos últimos años igual que ha avanzado la computación en general en el tema laboratorial ha sido bestial tanto la capacidad que lo que mencionaba la compañera la capacidad de análisis que tienen los aparatos actuales en el número de pruebas en la disminución como dice usted del volumen de la muestra y también una cosa que a mí me parece bueno yo me pongo digamos como si yo fuera médico a mí me gusta saber lo que tengo tener confianza debo tener confianza en ese análisis el nivel de precisión y de confianza en el resultado de un análisis en este momento es altísimo cuando antes pues había cierto nivel de de incertidumbre digámoslo así bonito ¿verdad? pero pero la verdad es que eso esos equipos conectados además a una herramienta de expediente clínico electrónico por ejemplo realmente permiten tomar decisiones diagnósticas muchísimo más certeras ¿sí? antes no antes el nivel de fallo era bastante alto y no es por culpar a nadie porque realmente por ejemplo las personas que trabajaban en el laboratorio yo pude evidenciar que hacían una labor de maquila de hojas de cálculo para pasar los datos de los equipos en una pantallita y luego los tenían al lado de otra computadora y se ponían a meter el resultado en la hoja de cálculo y luego imprimir también un resultado hechizo para que fuera el expediente bueno era una carga administrativa tan brutal así literalmente para lo que era realmente importante o relevante de esa prueba que es aquí está el resultado de la prueba para el paciente fulanito y de repente eso significaba más de 10 minutos 15 minutos a lo mejor de trabajo administrativo por parte del personal del laboratorio que ahora se puede evitar y que puedes dedicar al personal a hacer un trabajo de análisis muchísimo más exhaustivo eso verdaderamente está ayudando mucho es un punto que yo quiero resaltar de este estado actual de las cosas en el tema laboratorial pero también un tema que a mí siempre me preocupó un montón porque me tuve que pelear con varios productores de este tipo de equipos ellos siempre en el caso nuestro pues nuestra pelea siempre fue esa conexión cómo hacemos que ese equipo ya no requiera de un ser humano digitando en otra computadora el resultado que está viendo en la pantalla sino que todos los resultados ya pueden ser transferidos y asociados directamente al número del expediente de la persona del cual procede la muestra punto y siempre era un pleito con ellos terrible porque ellos siempre decían que no que no tenían que ellos en el país solo vendían el chunche y que no tenían ningún tipo de soporte informático y que ya y que si no queríamos el aparato pues ni modo y punto y al final pues no era tan cierto sino que era simplemente una cuestión de pretexto para convencer a la gente de que se le compraran cierto cierto tipo de aparato en lugar de ofrecer el que realmente tenía la capacidad de conexión por ejemplo y otro punto también que es de mala fe honestamente yo se lo digo hay muchos fabricantes de este tipo de equipamiento que son fantásticos maravillosos lo podemos ver por ejemplo con las pruebas PCR ¿verdad? y de repente te das cuenta de que hay una ligadura al reactivo que no que solamente funciona el equipo con el reactivo que ellos mismos fabrican ya entonces ese tipo de cosas siempre son bastante desagradables porque sí que bueno que bonita tecnología pero al final de cuentas lo que me estás haciendo es intentar sacar un montón de plata no es de buena fe es una cuestión ahí que muchos de estos fabricantes realmente utilizan para obligar a las instituciones a tener un contrato de soporte muy costoso en vez de abrir por ejemplo las especificaciones de los reactivos que utilizan y también la suelecencia programada que les ponen o sea de manera que los equipos los tengas que reemplazar cada cierto tiempo en vez de fabricar de otra manera o con otro tipo de componentes que puedan tener una mayor durabilidad eso también es algo de mala fe que hacen pero que a veces algunos gobiernos pues no tienen más remedio en el caso del gobierno particularmente no tienen más remedio que someterse a la disponibilidad que hay en el mercado que es muy pequeño solo uno o dos fabricantes que fabrican determinado equipo para procesar determinadas pruebas pero así es como está la cosa independientemente de eso pues los avances son tremendos muchísimas gracias listo bueno pues por hoy yo creo que hemos tenido más que de sobra les agradezco muchísimo la participación de verdad hemos aprendido un montón gracias para la semana que viene vamos a tener una invitada especial una persona impresionante la van a conocer con la que vamos a poder intercambiar un poquito del estado actual y del pasado de la integración de los diferentes sistemas de información a nivel del sector privado y público sobre todo del público no voy a decirles quién es será sorpresa pero se la presentaré y ya van a ver y bueno pues terminaremos eso será como 20 minutos media hora que tenemos de charla con ella y seguiremos con las presentaciones de los demás temas no pongo el orden lo organizamos el próximo día solo que tenemos apuntado por aquí a Iris que sería la que empieza ¿de acuerdo Iris? ¿te parece? si alguien quiere postularse para seguirle a Iris pues nada me manda un mensajito yo lo voy apuntando ¿quién? Javier perfecto Javi muy bien ya te apunto eres el sexto ¿denis? ¿denis? sí listo quien falta poder entregar la tarea me la entregan no importa que aunque esté fuera de tiempo no hay problema solo faltaba post denis y creo que no sé quién más faltaba pero bueno faltan un par de personas nada más por eso dime denis ¿querías hablar? es que yo vi a hierro la última vez que revisé y decía que no aceptaba ¿cómo no? pero ahora no me fijé sí, sí, sí no te preocupes ahorita la subo súbela a mí me sale como que se ha mandado fuera del tiempo que estaba establecido ¿vale? no es algo que a mí en particular no te me importe porque de todas maneras se va a presentar el próximo fin de semana y todo el mundo haciendo su haciéndolo solicitado tiene todos los puntos no hay problema en ese sentido ¿de acuerdo? si me interesa que lo que lo entregues por favor y listo muchísimas gracias por vuestra participación estoy subiendo el video de aquí a una horita más o menos en cuanto se procese ¿de acuerdo? gracias gracias a ustedes gracias gracias adiós con gusto hasta luego